Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios capítulo 15 versículo 1, nos dice la escritura, la blanda respuesta, quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.